¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las fogueras? ¿Dónde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¡Que viva el poder! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre compañeras y compañeras!